que se ha generado a lo largo del día, si le parece, vamos al recorrido diario y oportuno por el ámbito federal. Vamos a empezar por presidencia de la república. El presidente Enrique Peña Nieto dio clausura a la trigésima tercera asamblea general del consejo nacional agropecuario. Recordará que el día de ayer en la ciudad de México hubo una gran concentración de campesinos, más de treinta mil ellos exigiendo que se dé marcha atrás al gasolinazo, pues hoy el presidente Enrique Peña Nieto clausuró la trigésima tercera asamblea general del consejo nacional agropecuario. La información la tiene Diego Rivero. Este jueves el presidente Enrique Peña Nieto clausuró la trigésima tercera asamblea general del consejo nacional agropecuario con el objetivo de respaldar su cambio de presidencia y refrendar el compromiso con el campo mexicano y el sector agro industrial. En un hotel de la Ciudad de México, el primer mandatario habló sobre el desarrollo e impulso que ha realizado el gobierno federal al sector campesino, así como los importantes retos que vienen ante las posibles modificaciones al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El mandatario federal dio a conocer que se han entregado catorce mil cuatrocientos cincuenta y seis tractores y ciento cuarenta y tres mil trescientos sesenta equipos e implementos agrícolas y en dos mil diecisiete se darán estímulos al sector agropecuario y pesquero que consisten en una reducción de dos pesos masiva en los precios que adquieren el diésel y la gasolina y se estima que los estímulos asciendan a cerca de tres mil millones de pesos. Ante representantes campesinos, el titular de Zagarpa, entre otros invitados, el presidente Peña Nieto dio a conocer las dos prioridades de política exterior en los siguientes años de la administración, fortalecer la presencia de México en el mundo a fin de diversificar los vínculos políticos, comerciales, de inversión, turismo y cooperación y construir una nueva etapa de diálogo y negociación en la relación bilateral con Estados Unidos. El sector agroalimentario representa ocho punto dos por ciento del Producto Interno Bruto Nacional. En dos mil dieciséis se canalizaron más de veintiún mil millones de pesos de garantías para respaldar ciento setenta y un mil millones de pesos en créditos para el sector agropecuario, lo que significa que por cada peso de garantía se respaldan ocho pesos de crédito rural. Para el punto crítico, Diego Rivero. Y se pregunta uno para cómo están las cosas, de dónde va a salir tanto dinero, ¿no? Bueno, vamos.